Mi primera pregunta, como hijo de Segoviana que soy, es casi obligada, ¿no? ¿Por qué llevarte la lucha entre el bien y el mal, convertir un pueblo de Segovia en el epicentro de esta lucha? Pues como buen hijo de Segoviana sabrás que el cordero es esencial en la vida de los pueblos de Castilla y en la serie también. El cordero es un elemento básico en la historia. Hay un momento muy concreto, no quiero hacer spoilers, pero los corderos juegan un papel importantísimo en la historia. No solamente en las pesadillas, porque el cura suña con corderos, corderos que le rodean y tal, sino en la misma historia, ¿no? Porque es una historia sobre religión y estamos hablando del cordero de Dios. Entonces, un pueblo de Segovia, que es una cárcel de piedra, digamos, por el que solamente se puede entrar por un arco. Tú sabes que a Pedraza no puedes acceder a Pedraza si no es por el arco de entrada. Si no entras por ahí y si no sales por ahí, estás perdido. De hecho, el alcalde del pueblo nos contó una anécdota que resulta que hubo un atraco en Pedraza hace, no sé, el único atraco que ha habido en diez años. Y les cogieron porque cerraron sencillamente la puerta. Cerraron la puerta del pueblo. Entonces, no pudieron salir por ningún lado. O sea, ni por el castillo. En el castillo hay un precipicio, no se puede salir. Y en ningún otro sitio hay una salida. Todas las casas rodean al pueblo o te despeñas o sales por la puerta. Entonces, les cogieron. Pues esa sensación de encierro es el segundo elemento importantísimo. Los corderos, la sensación de encierro y luego un pueblo construido. La tercera yo creo que es un pueblo construido en piedra. No hay una casa de ladrillo. Todo es piedra. El mismo nombre del pueblo lo dice, ¿no? Esa sensación de pueblo medieval le venía muy bien a la historia. Porque de eso estamos hablando. De unas ideas, de un concepto de la religión que proviene de tiempos antiquísimos, pero que existe en la actualidad. Sobrevive en la actualidad. Como Pedraza. Pedraza es un pueblo medieval, pero que sobrevive en la actualidad. Y de hecho es un lugar maravilloso donde vivir. O sea, lo tienes todo en Pedraza. Precisamente por eso te iba a preguntar. Porque todo lo relacionado con la iglesia, con la religión, con su iconografía, son elementos que han estado muy presentes siempre en tu cine. Quería preguntarte, ¿qué es para ti la religión? ¿Qué importancia tiene no solo en tu cine, sino también en tu vida? Y si realmente crees en todos estos elementos con los que juegas en esta serie. En las posesiones demoníacas, las reliquias, los objetos de poder. Vale. Bueno, hay una frase en la serie que dice que creer es querer creer. Yo quiero creer. I want to believe, digamos. Pero no en ovnis, sino en el sentido. En un sentido. Entonces, digamos que la religión católica, aparte de que está presente en mi vida desde el minuto uno, y en nuestra historia, y en nuestras tradiciones, y en nuestra manera, sobre todo en nuestra manera de ver el mundo, sea buena o mala, para bien o para mal, dependemos de ella. Nuestros grandes pensadores, quiero decir, desde Unamuno, pasando por Ortega y Gasset, todos han tenido el peso de la religión en su cabeza. Y digamos que incluso el ateo, ¿no? ¿Ateo qué es? Ateo es un tío que no cree en Dios. Pero es que para ser ateo ya hay que plantearse a Dios. Por lo tanto, ya Dios está en tu cabeza, en tu manera de ver el mundo. O sea, en realidad, el verdadero ateo es alguien que ni se lo plantea. ¿Sabes? Es que no se plantea la existencia del monstruo de Lagones. No se la plantea, porque es absurdo. Sin embargo, el ateísmo tiene su estructura y tiene su lógica y tiene sus refutaciones. Hay refutaciones. ¿Para qué diablos vas a refutar a San Agustín o a Santa Tomás? No es necesario, ¿no? Ellos están con su locura y su movida. Sin embargo, hay cientos, miles de libros que refutan las demostraciones de la existencia de Dios por parte de los grandes pensadores de la Iglesia. La Iglesia está presente en nuestras cabezas como lo que significa, ¿no? La religión es religar, es unir. Es algo que nos une a la vida y algo que nos une a la realidad. Entonces, claro que me interesa. O sea, claro que yo me considero católico en el sentido de que no puedo desprenderme de ello. Quizá desde un... Como no me puedo desprender de la ficción. O sea, yo creo en la ficción también. O sea, creo en el fantástico, por ejemplo. Pero como religión, ¿eh? O sea, yo creo en Sitges como un lugar sagrado, por ejemplo. Yo, a mí me influye más la visión, por ejemplo, del cine de Carpenter o de Larry Cohen, más que muchas personas que he conocido. O sea, Haddock, el Capitán Haddock es más importante en mi vida que también en muchas personas. Esto es muy cruel decirlo, pero es cierto. O sea, hay elementos de la ficción que han entrado en mi cabeza y que la han poseído, la han dominado. Y ahora no me puedo desprender de ellos. Y la religión también. La religión es, digamos, eso que ha hecho que la vida tenga sentido. Existe el bien y el mal. El cura lucha. El cura lucha precisamente contra esa visión maniquea de las cosas, ¿no? Y descubre que en el mal hay elementos de bien y que en el bien hay elementos malvados. Y que no existe uno sin el otro. Entonces, encuentra fisuras dentro de la misma estructura lógica del cristianismo. Y eso es muy apasionante. Y de pronto descubre que los libros, el espectador descubrirá, más que el personaje, porque el personaje ya lo sabe, el espectador descubrirá que los evangelios son libros de magia. Y el espectador descubrirá que hay textos dentro de los evangelios que nos han prohibido porque contienen una información que no conviene ser transmitida. Todo eso es apasionante, fascinante. Hay mucho de, yo que sé, hay mucho de Caballo de Troya, hay mucho del doctor Jiménez del Oso, hay mucho de ese pretérito misterioso. Y conforme avance la serie irán apareciendo más cosas. Y para terminar ya, que me estoy quedando sin tiempo, te quería preguntar ahora por la carta abierta dirigida al presidente del gobierno para salvar las salas de cine que enviaron el pasado viernes. Imagino que estás al tanto, que firmaron cientos de cineastas. Creo que repasé la lista y creo que tú no eras uno de ellos. Quería saber tu opinión al respecto, tú que siempre has defendido hace años la compatibilidad de las ventanas. Y si crees que es labor del gobierno hacer más por salvar las salas de cine. Por supuesto que, como todos, pues estoy deseando que, de hecho, uno de los cines que más me gustan en España, está en Barcelona, ¿no? El fenómeno también corre peligro, ¿no? El fenómeno para mí es un templo. Es uno de los lugares con mejor proyección de España. Tiene proyecciones en 35, en 70 milímetros, no solamente tiene DCP, después tiene el mejor sistema del mundo, de sonido del mundo. Es Nolan, quiere estrenar, Christopher Nolan, el hombre más exigente en este momento de la industria, quiere estrenar en el fenómeno sus películas, ¿no? Y el fenómeno peligra, por supuesto, que quiero que las salas sobrevivan y estoy absolutamente de acuerdo con todos los que quieren mantener las salas. Pero eso no significa que no piense que existen en este momento otras ventanas y que las plataformas han ayudado a que en este momento el audiovisual estén viviendo una auténtica edad de oro. A la hora de trabajar hay mucha gente que tiene que compaginar varias series para no fallar a todos los proyectos que les vienen encima. Hay una gran oferta. Las cosas han cambiado gracias a las plataformas de una manera increíblemente positiva. Pero no es ningún misterio. Incluso las plataformas están ayudando a los cines. Los formatos son compatibles, absolutamente compatibles. Y el negarse a la compatibilidad de formatos es negarse al avance. Todo esto podía haber ocurrido hace 10, 15 años. Y no se hizo porque la industria no lo entendía. Ahora lo tiene delante. Es lamentable que todavía hay algunos que sigan sin verlo. Pero, evidentemente, hay que salvar las salas, sin duda alguna. Pero lo que hay que salvar, fundamentalmente, es la producción cinematográfica. Y ahora las salas no son la única ventana. Gracias.